El grato aporte de Ramiro, que es un consultor asociado a la fundación con el que venimos trabajando más sistemáticamente desde el año pasado, pero Ramiro ya desde hace mucho antes que viene involucrado con la fundación, pero realmente hemos tenido la oportunidad, gracias a la pandemia, entre comillas, de poder estar más cerca y sí poder organizar cosas que han sido desde talleres, que han sido abiertos a talleres in company, o este como el que estamos dando hoy. Así que realmente para mí es un gusto no solo poder haber armado este taller junto con Ramiro, sino poder participar, digamos, porque realmente, y espero que esa sea la experiencia de ustedes, siempre me voy con algo nuevo de estas actividades que Ramiro aporta. Así que nada más lo dejo con Ramiro, y después no se olviden, por favor, le vamos a mandar después una encuesta para que ustedes puedan completar, y si hay sugerencias, sobre todo por ahí con el tema de horario, esas cosas, háganos saber, porque por ahí nosotros, como les decía, no sabemos exactamente dónde apuntar, digamos. Entonces, les voy a compartir después un link para una encuesta que les voy a pedir que completa. Gracias. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Albert. La verdad que para mí es un gusto también seguir participando y estar en conjunto con vos y con todo el equipo armando este tipo de intervenciones. Nos gusta mucho que fluyan, que surjan y que se vayan ejecutando. Y por otro lado, en lo personal, he trabajado en diferentes oportunidades, muy de cerca, con empresas tucumanas, en Tucumán. He sido también docente de la cátedra de gestión del cambio, en el MBA que se dictaba en la Federación Económica. Desde ese lugar siempre tuve como cierta afinidad con toda la camada de la gente de esa zona. Así que para mí es un verdadero placer. Vuelvo a pedirles amable y enfáticamente a aquellos que están conectados, que prendan sus cámaras. Es una de las mejores maneras de saber que están conectados, que están participando. En ese sentido, dos cosas para contar. Una que cuando nos vemos a la cara, incluso a través de una pantalla, nuestras neuronas espejo realmente pueden hacer sintonía y nos podemos identificar mucho más fácil con lo que el otro está diciendo, podemos estar de acuerdo o no. Y por otro lado, de este lado, uno puede de alguna manera también ir midiendo la temperatura de la conversación, saber si van acompañando, si están de acuerdo o no, poder preguntar qué están pensando en cada caso. Muchas gracias por ser que ahí se suma. Desde ese lugar suma muchísimo, muchísimo, que prendan las cámaras. La otra cosa es que la verdad que estar conectados para no estar participando, diría, al 100%, entre comillas, porque uno siempre tiene la atención un poquito dividida, tampoco sirve de tanto. Y esto también tiene una explicación neurocientífica. Nuestra capacidad neuronal de prestar atención no tiene la capacidad de prestar el 100% de atención a dos cosas a la vez. Se limita a mantener el foco en una sola cosa y el resto lo intuyo, lo puedo llegar a tener dentro de ciertos radios de atención, pero no tengo el 100% del foco. Experimento tontorrón que les propongo ya mismo para variar lo que digo. Le voy a pedir que cierren pulgar y dedo índice y lo estiren contra la pantalla. Quiero que lo posicionen a este agujerito en el medio, o mejor dicho, sobre la ventana de alguna de las personas que tienen dentro de la pantalla en vista. Elijan a cualquiera y ponen el dedo ahí. Fíjense que estamos a menos de un metro de la pantalla. Quiero que estiren bien el brazo, centren la mirada en ese hueco, en esa ventana, y sin correr la mano, ni correr la mirada. Diego, no te veo hacer el experimento. Sin correr la mano, ni correr la mirada, lo que quiero es que me digan cómo se llama la persona que tienen a la izquierda o a la derecha, en el caso de que no tengan la nave de la izquierda. Sin correr la mano ni la mirada. Veo algunos ojitos que se mueven. No, eso es trampa. Bien, con eso demuestro que es imposible, es imposible prestar el 100% de atención. Solamente interijo con mis funciones cognitivas más superiores a aquellos que caen en ese pequeñísimo espacio. Con lo cual, si laburando, sigo pegado un poco a este modelo del multitasking, donde me siento eficiente o efectivo teniendo 27 ventanas abiertas, 43 planillas Excel, 4 o 5 mails por responder, sepan que no. La verdad, estoy diciendo lo más ineficiente que puedo llegar a ser. De ahí que la metodología de Lean Manufacturing lo que propone es terminar de empezar para empezar a terminar. Una cosa a la vez. Una cosa enfocada a la vez. Al cerebro le cuesta más o menos 15 o 25 minutos concentrarse en algo de manera profunda. Entonces, cada vez que yo hago un alt-up y me voy a ver una pestaña, o me metí en Google WhatsApp, o fui a ver otra cosa, mi cerebro perdió ese 100% de concentración que tenía y vuelve a remar desde atrás cada vez que hago un cambio de pestaña. Entonces, recomendación para la vida misma. Mantengan una sola cosa abierta, la abren, la cierran. Yo sé que en el laburo aparecen emergencias, aparece un mensaje. Guárdense siempre un buffer de tiempo en la propia agenda de laburo para poder gestionar aquello a lo que se comprometen durante las 73 reuniones que tienen en el día. O sea, si dentro de las 8, 9, 10 horas de laburo que tienen, tienen 7 horas dedicadas a reuniones, guárdense dos para hacer aquello que asumen como compromiso dentro de una reunión. Si no, nada, el día atropella. Y realmente no hay capacidad de llevar esto adelante. Creo que una de las cosas que más nos desafía en todo este contexto, en todo este momento, este grandísimo cambio cultural que ya está viviendo, es a reordenarnos en cómo manejamos el propio tiempo. Alberto recién lo decía, che, no estamos pegando pico en bola en los horarios. Nos puedes identificar cuál es el horario más cómodo. Es que ya no hay un horario donde uno arranca y termina la actividad laboral. Uno está en este bucle constante de 24 horas dependiendo en qué momento puede dar respuesta porque los chicos no están, porque el perro no molesta, porque el marido se fue o lo que sea. Uno ahí empieza a poder tener capacidad de respuesta y eso va variando en cada mundo. Así que no estamos haciendo home office, hacemos home and office. Vamos mezclando las vidas, los mundos, con todo lo que implica. Luciano, y quiero creer que no estás manejando, ¿no? Veo que Luciano se conectó desde el auto. Ahora justo se cayó. Espero que no haya sido choque. Dicho esto, gente, arranco con la presentación. Tenemos por delante más o menos dos horas de laburo. Y digo, tenemos, porque vamos a laburar todo, sépanlo. Esta es la parte más linda de lo que yo hago. Me paga pasé trabajar a otro. Perfecto. Estaba leyendo qué es lo que me proponía Zoom. Me decía que te iba a suspender el sonido. Ok, un segundito nada más. A ver si ahora sí me lo toma. ¿Te iba a suspender el sonido? Claro. Pensar a compartir pantalla. ¿Tendrá la función de compartir el sonido de la computadora de los demás? ¿Decía continuar? Sí, por supuesto. Quiero ser horrorosamente odioso. Ahí está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Perfecto. Fundación de Tucumán, Ramiro Barriudo, que vengo a ser yo. Me dedico a ser coach en el desarrollo. Y vamos a hablar de prácticas de liderazgo ágil. Concretamente sobre esto es lo que vamos a conversar durante el día de hoy. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a participar? A manera de juego. Quiero decir, no se guarden preguntas para el final. Si bien vamos a tener un espacio para hacer alguna especie de pimponeo de preguntas y respuestas. La idea es que en cuanto surja alguna cosa para consultar o algún ejemplo para traer, lo tiren cuando aparezca. Para esto, tienen la posibilidad de, utilizando la barra espaciadora de la compu, una vez que la aprietan, en Zoom funciona como el botón de un handy. Lo aprieto, se abre el micrófono, hablo, lo suelto y se cierra el micrófono. Así que, si quieren hacer la prueba, este es el momento. Quiero que aprieten la barra espaciadora y digan hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Es mucho más práctico que estar buscando donde hostia está el ícono del microfonito. Listo, barra espaciadora, tiro una pregunta, la suelto y se cierra. La otra es, la idea es que esto sea práctico, pragmático, que podamos bajar estas ideas a tierra. Así que habilito desde ya en todo muy lindo, pero. Todo muy lindo, la teoría, el agilismo, pero acá lo que pasa en la diaria está en cosa. Traigan esas situaciones, así las sopapeamos entre todos. Como bien, esto tampoco va a ser muy protocolar desde lo lingüístico. Las sopapeamos entre todos y buscamos ejemplos que nos permitan bajarlos a cómo gestionar de forma diferente aquello que surge como continuamente molesto. Una de las cosas que marca nuestro contexto de trabajo es el paso del desafío de un liderazgo técnico a un liderazgo adaptativo. Y eso quiere decir que tenemos que distinguir dos situaciones. Las situaciones que se responden desde lo técnico son situaciones que ya están de alguna manera como predeterminadas, preseteadas. No necesitamos salir a adquirir conocimientos porque todo lo que tiene que ver con lo técnico tiene que ver con lo que ya de alguna manera está incluido en los procesos. Tenemos experiencia, contamos con herramientas. Y si no contamos con experiencias o herramientas, adentro de la organización hay alguien que las tiene. No hay que salir mucho a buscar afuera. Lo adaptativo, por otro lado, nos interpela desde un lugar en donde la primer señal es que es una situación que vuelve constantemente y vuelve de manera molesta. Es una situación que le hemos hablado 30 veces y no le encontramos el agujero al mate. Seguimos conversando sobre esto y sigue generando cierto nivel de tensión, de conflicto. Cuando hay una situación que de característica de base tiene esta incomodidad, y esto es muy emocional, no tiene que ver con los números, tiene que ver con, oh, seguimos con esta situación, seguimos con esta molestia. Cuando tiene este grado de emocionalidad, estamos ante un desafío adaptativo. Y lo adaptativo requiere de un cambio de conciencia. Desde qué lugar estamos nosotros mirando como paradigma esta situación para poder adquirir uno nuevo y entender que con las cosas que sabemos hacer, esto no cambia. Habrá que saber hacer cosas nuevas. Y ahí sí hace falta salir a investigar, a encontrar nuevas formas de pensar, a encontrar casuística, a encontrar otros ejemplos, a generar otras conversaciones. Y en ese generar otras conversaciones, el principal desafío tiene que ver con horizontalizar las posiciones y vulnerabilizar los puestos de trabajo. O sea, hacerme cargo de que no la tengo atada. No sé absolutamente todo. Hay cosas que necesito preguntar, necesito validar, chequear, investigar. Desde esa vulnerabilidad sabia, me despojo de la obligación antigua del liderazgo, del deber saber para poder responder. El liderazgo se basaba en el conocimiento técnico. De hecho, muchas veces hemos visto gente que por ahí, por haber tenido experiencia X en determinada cosa, iba asumiendo más posiciones. Pero que de pronto esa persona no tenía tanta habilidad al momento de gestionar conflictos, o de tener que tener una conversación con personas que son diferentes. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo técnico no termina siendo la única herramienta necesaria para el liderazgo, mucho menos en esta época. Donde todo cambia tan rápido, y lo que hace falta es poder tener diferentes formas de componer una respuesta, de armar una respuesta. Habiendo dicho todo esto como preludio, digo de nuevo, habilitadísimo el todo muy lindo, pero para que sopapiemos situaciones y las vayamos encontrando cómo las bajamos a tierra en cada contexto. Por otro lado, sé que siendo medio cordobés, medio porteño, o sea, nací en Córdoba porque crecí en Buenos Aires, laburé en diferentes lugares, tengo un acento raro, hablo rápido, sé que a veces no se me entiende, por ahí me pongo místico y le evito. Si en cualquier situación algo no queda claro, gente me interrumpen, no me molesta y me repreguntan lo que haga falta para que el concepto baje, para que sea entendible. Si no, no tiene sentido que hagamos el esfuerzo de estar a las 5.20 de la tarde todos conectados. Último pedido formal es que les pido que incluyamos en esta conversación el feedback romano. Como yo voy mostrando la presentación y las veo a ustedes en camarita, si yo pregunto, gente, voy claro con lo que digo, quiero que automáticamente implementemos ciertas romanos que es pulgar arriba, al medio o abajo, me sueltan los leones y yo arranco de cero. ¿Soy claro? Perfecto, muy bien. Para los más techis, la aplicación tiene la opción de la versión digital del pulgar. Cuando mueven ustedes el mouse para abajo, se despliega una barra de herramientas y ahí tienen la opción reacciones y aparece el pulgar virtual. Si alguno se anima a ponerlo, hay Octavio y te veo con una cara de techis, pero tremenda. Muy bien, Carlos. Bien, Maxi. Perfecto, ahí está. Perfecto. Le vamos agarrando la mano. Muy bien, José. José, sos mi preferida. Lo tengo que decir. Listo, blanqueado de esto, seguimos. Lo tengo que decir, José. Lo tengo que decir. José, me ha bancado, me ha bancado. Hemos trabajado mucho juntos. Me ha bancado un montón. Me ha escuchado conversaciones. Me ha orientado incluso a cómo hacer las cosas mejor, así que es una aliada. Vamos para adelante, gente. Larga la apertura. Lo primero que les quiero pedir es lo siguiente. ¿En qué palabras pensás cuando pensás en agilidad? Y para volcar estas palabras, van a entrar escaneando el código QR o entrando vía www.menti.com. Les va a pedir este código y quiero que me digan en qué palabras piensan o qué palabras vienen a sus cabezas cuando piensan en la palabra agilidad. ¿Qué palabras trae esto? Les doy un segundo para los que están escaneando o que puedan escanear. El resto que no escanea puede ingresar vía www.menti.com. Asegúrense de poner la dirección completa. www.menti.com. Les va a pedir un código. 14048921. Si han podido ingresar, lo que voy a hacer ahora es dejo de compartir esto y paso a compartirles el Mentimeter. Les voy a pedir que respeten dentro de lo más posible la ortografía así el sistema empieza a unificar palabras. Fíjense, ya tenemos tres opiniones. Cada persona puede tirar varias, así que asocien palabras a agilidad. ¿En qué palabras pensás cuando pensás en agilidad? Y ya sale foco, rapidez, simple, flexibilidad, fluidez. Somos 20 personas adentro de la reunión, 21, así que por lo menos quiero 15 opiniones acá. Vale repetir palabras. Por supuesto, respeten la ortografía si el sistema la bonifica. Rapidez viene siendo la más mencionada. Ya tengo cinco votantes. Vamos, gente, súmense. www.menti.com sean regalones de opinión. Ahí van siete. Flexibilidad entregables. Me gustó. Entregables. Inteligencia simple. Ansiedad. Me encantó. Ansiedad. Practicidad. Crecimiento. Sigue destacándose la palabra rapidez como principal. Llamamos nueve, diez, once, cuatro más y soy un tipo feliz. Cuatro más que ingresen a www.menti.com Ahí vi que el código es 14048921. Llamamos trece. Celeridad. Aparecía por ahí. Practicidad. Ansiedad. Fluidez. Flexibilidad. Entregables. Foco. Crecimiento. Habilidad. Inteligencia. Eficiencia. Simplicidad. Estaban entregables por ahí. Si entra uno más, nada. No molesto más. ¿Cómo, Adriana? Perdón. Se escuchó entrecortada. Bueno, ahí estamos quince. Perfecto. Con esto me alcanza como muestra. Fíjense que evidentemente la palabra más mencionada tiene que ver con rapidez. Si alguna le sigue en tamaño es fluidez. Y después viene un poco simple e inflexibilidad. Se ve que tuvo una o dos, perdón, dos o tres menciones. y el resto más o menos por ahí. Una mención con suerte en cada caso. La palabra rapidez de alguna manera es la que más aparece cada vez que hacemos esta pregunta cuando empezamos a pensar desde los marcos ágiles de trabajo. Y aparece como una especie de intención y a la vez como condicionante. Como si ser rápido tuviera que ver con ser ágil. Y no siempre es así. No siempre es así. De las palabras que más salieron, o de las palabras que salieron, las que más tienen que ver con este pensamiento ágil, esta modalidad ágil de trabajo, tiene que ver con la fluidez, tiene que ver con los entregables y tiene que ver de alguna manera con la simpleza, con lo simple, lo flexible también. Más, mucho más que con la rapidez. Y ya vamos a ver por qué. Muchas veces confundimos situaciones que por ser veloces deberían ser ágiles y no son sinónimos. Dejo de compartir esto así nos adentramos un poco más en este análisis y paso a compartir de nuevo mi PPT. Antes, antes de ir a eso, les quiero preguntar quiénes de ustedes ya trabajan con metodologías ágiles o por dentro de marcos ágiles. Levanten la mano y quién trabaja con Scrum o trabaja con Design Thinking. Hay Octavio, levanten la mano media tímida, Carlos también. Cuéntenme más o menos cómo lo aplican, qué están haciendo. Normes también levanten la mano. Cuéntenme qué están haciendo. No son esquemas muy, digamos, netamente ágiles, pero algunas herramientas, digamos, Scrum, los Sprint, trabajamos con eso. Marisa también que trabaja conmigo, arma como sus Sprint semanales o mensuales, mejor dicho. Vamos a desactivar primero el audio, además de que en los oídos, pobrecito. Pero algunas herramientas de metodologías ágiles venimos trabajando. Ya tuvimos algunas experiencias antes, algunos cursos más orientados a lo que es el Scrum, digamos, la informática, aplicado a la informática, pero algo estamos haciendo en sistemas. Bien, bien, perfecto. A ver, hay una distinción técnica que es media añonia, pero que existe, y es que Scrum no es en sí una metodología, es un marco de trabajo en donde encajan metodologías ágiles, donde, por ejemplo, entra el design thinking, entran las estructuras liberadoras, diferentes formas de armar o diseñar esquemas de pensamiento que lo que buscan es la innovación, el dinamismo, la agilidad, la inclusión de diferentes formas de pensar para generar soluciones que sean innovadoras o alternativas. Roberto, levantado la mano, no sé si para decir que él también trabaja con metodologías ágiles o porque quieres comentar algo, Roberto. No, no, justamente lo que comentaba Octavio nos dice. Perfecto, perfecto. Normi, ¿alguien quiere comentar cómo están aplicando lo que hacen desde la agilidad? Trabajo junto con Octavio y Roberto, así que básicamente lo mismo. Bien, bien, perfecto. O sea, toman partes del marco Scrum, las se aplican más allá de que no sea Scrum puramente ortodoxamente aplicado. Perfecto, es un muy buen paso, es una forma intermedia de ir llevando diferentes procesos a este formato. Pregunto esto para saber más o menos en qué medida se están aplicando herramientas y también para ver un poco la temperatura de qué tanta profundidad podemos dar para un lado o para el otro. Dado que tenemos estos dos segmentos, gente que ya está aplicando algo de gente que aún no aplica herramientas que tengan que ver con las metodologías ágiles o con el marco ágil, les voy a pedir que tengan un manto de piedad conmigo y van animándose a hacer preguntas que calcen en las situaciones propias. Yo no me voy a ir ni para un lado ni para el otro y voy a tratar de mantenerme al medio, vayan trayendo casos, así los vemos, los vamos aplicando y los vamos bajando a tierra. Vuelvo entonces ahora sí a mi presentación y vamos para adelante. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta para generar espacios de trabajo de agilidad tiene que ver con el empoderamiento y el empoderamiento desde una mirada muy pragmática y muy concreta. A mí me gusta abordarlo de esta manera. El empoderamiento en concreto para mí tiene dos espacios de gestión y un tercero muy tentador pero que no sumen mucho. El primer espacio de gestión tiene que ver con ese campo en donde yo ni con más presupuesto ni con más autoridad puedo ejecutar acciones. Ese espacio donde yo tomando con total autonomía algunas situaciones que no están totalmente demarcadas por la cultura quiero decir no está en lo que está escrito en piedra que no se puede mover yo puedo actuar ese es mi mejor campo de acción. Mi base de empoderamiento el 90-80% de mi esfuerzo de acción tiene que estar en el mercado en este lugar donde vuelvo a decir la condición es que no necesito ni más autoridad ni más presupuesto para poder tomar decisiones. A veces el campo parece muy reducido porque son pocos los espacios donde no tengo necesidad de contar con más presupuesto o más autoridad para generar algún cambio. Sin embargo en esos espacios realmente es ahí donde yo puedo generar una nueva cultura de trabajo y como la cultura de trabajo depende de la calidad de conversaciones que se vayan dando y a la vez depende de aquellos gestos que se pueden sostener en el tiempo acá yo puedo ser un gran influencer del cambio una persona que realmente moviliza la acción atrayendo a nuevos actores a esta nueva forma de hacer las cosas. El segundo espacio donde yo puedo volcar parte de mi intención parte de mi esfuerzo entre un 20 y un 10% es el campo de la influencia. Tiene que ver con aquellos aspectos en donde yo no soy la persona que haya sido no depende directamente de mí pero si yo presento la información adecuada de la manera adecuada a la persona adecuada puedo influenciar en la toma de la decisión. Entonces en ese campo tengo que tener muy claro a quién tengo que mostrar la información qué tipo de información y cómo para generar esta influencia que yo considero beneficiosa y una vez que lo hago tengo que soltar y volver a mi centro verde a mi campo de acción. El tercer lugar posible y además es el más grande el más convocante es este lugar que tiene que ver con la preocupación improductiva. Este lugar evidentemente es el espacio más grande el círculo más grande es un lugar donde entramos todos ahí podemos todos sentarnos en un bar a tomar un café y decir qué terrible qué barbaridad cómo funcionan las cosas mirá qué mal esto mirá qué mal lo otro es un lugar donde podemos hacer un chin-chin cada cual se descarga un poco hace una queja o planta posición nos sirve para sociabilizar pero ninguno tiene campo de acción ahí no hay nada de lo que nosotros podamos decir que pueda generar un cambio esto ocurre generalmente cuando por ejemplo no nos ocupamos de un vecino que tiene alguna necesidad o hablamos de la falta de eficiencia en la organización pero nosotros no nos ocupamos de ver de qué manera diferente podríamos hacer algún proceso incluso funcionando bien incluso funcionando bien entonces en este espacio de preocupación improductiva está bueno es lindo es divertido porque hay cada cual planta bandera tiene su posición hace política y habla expresa ideas y lo cuente pero hay que bajarse rápidamente de ese pony y poder sentarse en el lugar donde realmente algo podemos hacer que es nuestro lugar más cercano al centro de la verde mientras mayor autonomía tenga en la decisión y en la necesidad de presupuesto para generar algún cambio ahí donde yo tengo que apuntar todos mis cañones y a partir de acá vamos a generar todo lo que venga por delante en nuestra charla respecto de agilidad ¿alguna pregunta en este punto? ¿algo que llame la atención? ¿algo para agregar gente? ¿tan claro estoy diciendo? que divino esto tiene que ver con lo que del círculo de influencia del círculo de preocupación que habla Kobe ¿no cierto? Kobe lo menciona muy parecido la verdad sí Kobe lo menciona muy parecido también habla de algo similar se me fue el nombre Simon Sinek que habla del círculo de oro que él también habla de la construcción del sentido desde el para qué hacemos las cosas tiene una distribución parecida después si quieren lo pueden googlear y van a ver que lo que aporta fundamentalmente la mirada de Sinek es cómo convierto los objetivos que tenemos que llevar adelante en objetivos cargados de sentido porque el sentido es lo que moviliza a la acción cuando realmente hay sentido en el para qué hacemos las cosas ahí aparece la motivación intrínseca cuando no existe el para qué hacemos las cosas o no está linkeado ahí aparece la actuación un poco más como espontánea o esporádica el compromiso más espontáneo o esporádica alguna pregunta respecto de esto vamos bien perfecto gracias por el distinto al romano vamos para adelante entonces lo primero que les quiero contar esto seguramente ya lo conocen venimos de este entendimiento a partir de los 80 del mundo buca concepto que seguramente ya habrán visto esto que tiene que ver con lo volátil lo incierto lo complejo lo ambiguo lo han escuchado más de una vez seguramente perfecto hoy por hoy a partir de esta situación de pandemia aparece este nuevo entendimiento que tiene que ver con el mundo Bani donde la B lo que cambia fundamentalmente tiene que ver con lo quebradizo en inglés y como esta situación quebradiza como digamos pieza fundamental o componente fundamental de los contextos en los que interactuamos genera todo lo otro por añadidura genera situaciones de ansiedad una necesidad no lineal o mejor dicho un espacio no lineal para la actuación y un cierto aspecto incomprensible de los contextos o sea siempre hay algo que nos queda por fuera de nuestra capacidad de comprensión y a eso también hay que gestionarlo lo quebradizo tiene que ver con lo siguiente por ejemplo en pandemia apareció el virus aparecieron algunas vacunas parecía que íbamos más o menos manejando la situación hasta que apareció Delta y nos rompió todos los esquemas y apareció de un momento para otro fue impensable en ese sentido es quebradizo el contexto va cambiando de una manera tan veloz que lo que podemos llegar a planificar se puede quebrar de un día al otro con lo cual demanda de parte nuestra como aquellos que planifican un estado de cierta parsimonia de conciencia y de desapego que nos permitan adaptarnos rápidamente a diferentes contextos el desapego nos interpela en nuestro ego en nuestra sensación de seguridad en nuestra sensación de predictibilidad lo cual nos pone digamos de alguna manera en una situación límite o caminando constantemente sobre el equilibrio de cómo mantener mentero en algo que cambia constantemente y que nos cambia el norte y que nos cambia también incluso la energía con la que hacemos las cosas la característica de la ansiedad tiene que ver con este aspecto de incertidumbre para el ser humano todo faltante de información es más susceptible de ser rellenado con un paradigma de amenazas que con un paradigma de recompensa es parte de cómo funciona el cerebro cuando algo de la información del contexto no está clara para nuestro cerebro es preferible pensar que hay algo que puede llegar a ser perjudicial más que sea un beneficio con lo cual esto nos genera constantemente disparo de alarmas y este disparo de alarmas tiene una doble consecuencia primero nuestras funciones cognitivas se acortan no tenemos la misma capacidad de análisis de respuesta no tenemos la misma capacidad de concentración empezamos a tener fallas en la memoria a corto plazo nos olvidamos cada vez más rápido qué comió al mediodía qué tenía que hacer en dónde estaba la idea o la respuesta que quería dar y por otro lado se empieza a pegar en el cansancio en el cansancio físico la sensación de alarma levante la mano quien se levanta a la mañana con un poquito de sensación de cansancio tiene que ver con esto estamos constantemente más que nada en este contexto en una sensación de alarma constante por lo cual nuestro cuerpo está alterando funciones biológicas básicas en esta idea de adaptación el ser humano está preparado para el estrés agudo no para el estrés crónico el ser humano en su biología está preparado para tener momentos picos de estrés que deberían distenderse después de ese momento y no para vivir constantemente como estamos en este momento inmersos en conversaciones que están muy impregnadas de muerte así tal cual suena estamos hablando mucho de enfermedad de falta de personas de falta de medicamentos de familiares que fallecen de amigos que tienen miedo temores propios entonces estamos muy atravesados por el miedo de alguna manera como parte de este condimento actual miedo que se trasluce en cómo me siento en el laburo en cómo gano visibilidad si no estoy dispuesto 24 o 7 pueden llegar a pensar que no tengo predisposición a participar de las diferentes soluciones entonces esto de alguna manera nos auto exige a ir mostrándonos disponibles un domingo a las 7 de la tarde lo cual nos va quemando el coco y empezamos a tener cada vez menos rendimiento ¿están de acuerdo con lo que digo o suena muy loco? bien tal cual en este contexto en este contexto donde lo que buscamos ganar es fluidez tenemos que buscar las mejores estrategias para bajar la cantidad de ansiedad que se nos dispara por este mundo que tiene carencias de información no hay mucha magia porque hay cosas que vamos a salir sin poder saber lo importante es entonces cómo gestiono lo que sí sabemos incluso saber que no sé cómo gestiono eso cómo me hago cargo de esa parte que no sé para poder manejarla tal vez no para dejarla en un gris o en un oculto sino para blanquearlo y a partir de ahí salir a buscar información que me permita complementar eso que yo desconozco y si no tengo cómo conseguirla al menos gestionar con la poca información que tenga una de las grandes cosas que más impacta en este contexto es que a veces incluso teniendo poca información la compartimos de forma segmentada no compartimos todo lo poquito que sabemos entonces vamos haciendo como un cascadeo de incertidumbres y cada vez llega menos a la base de la pirámide en el caso que trabajemos de formato piramidal y cuando es un equipo horizontal no tenemos conversaciones abiertas conversaciones vulnerables donde yo pueda decir abiertamente gente la verdad acá no sé qué va a ocurrir muchas veces se plantea la situación che yo no sé qué decirle a la gente porque posiblemente esto cambie y decir así gente hoy vamos para acá mañana posiblemente esto cambie es la regla de juego es adaptarse o elegir bajarse pero al menos que sepan cuál es la pequeña realidad que podemos llegar a tener dentro de nuestro paraguas de conocimiento en los diferentes aspectos lo no lineal es en relación a esto que tiene que ver con que no tenemos claridad de dónde puede venir el cambio hacia dónde puede ir el cambio hacia dónde puede ir la próxima adaptación ya no hay un camino lineal la tecnología disparó en tantos sentidos que dispara a la vez soluciones que también pueden ser muy diversas muy dispersas y cada cual tendrá que poder elegir de la manera más allá posible cuál es la que mejor adapta en el contexto en ese momento y hasta dónde adapta entonces vivimos un estado de alguna manera de liderazgo natural donde lo que se sigue son buenas ideas no personas seguimos buenas ideas y las seguimos siempre y cuando la buena idea da resultado cuando la buena idea dejó de dar resultados generalmente lo que ocurre en el equipo es que hay una especie de decaimiento el ánimo un poco tiende a irse para abajo porque entramos otra vez en facetas de incertidumbre hay que animarnos a caminar esa faceta hay que romperla si no la rompemos podemos caer en el estatus quo mantenerlo conocido entonces hay que caminar ese momento de desconocimiento atravesarlo para llegar así a una verdadera innovación entonces implica bancarse la incomodidad del no saber para poder ir aprendiendo justo a tiempo y no por las dudas ¿sí? y la parte incomprensible como decíamos está más vinculada esto de hay facetas de nuestra realidad aspectos de nuestra realidad que todavía no están explicados no tenemos conocimiento ni de cómo pueden llegar a desenlazarse qué puede llegar a ocurrir y cómo podemos llegar a manejar entonces esto en este contexto tan cambiante cuando tenemos que trazar planes de alguna manera a futuro ¿alguna pregunta de esto gente? ¿no? perfecto vamos para adelante entonces bien agilismo yo les quiero mostrar una imagen y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven más allá de lo evidente como diría He-Man con la espada del augurio acá me fui a los 80 ¿qué ven en este viajero? ¿qué podrían decir de este viajero? vamos para atrás así no mezclamos las imágenes ¿verdad? sí ok lleva demasiadas cosas muchas no va a usar este demasiado esfuerzo para cargar todo eso que probablemente no use bien ¿qué está siendo eficientes? posiblemente acuerda si no las use posiblemente en cualquier momento se le va a caer todo el que mucho abarca poco aprieta el que mucho abarca poco aprieta ¿qué más? capaz que lleva cosas que no son de él capaz que lleva cosas que no son de él está sobrecargado de cosas que no le pertenecen sin embargo nada las tiene puestas ahí arriba algo tiene que hacer ¿qué más? va al fracaso seguro va al fracaso seguro porque en algún momento se le van a caer las va a perder independientemente de eso no pasa por la puerta no pasa Carlos muy buen punto ahí fuiste más allá de lo que yo decía del espado del augurio más allá de lo evidente este tipo necesita una logística particular para moverse ¿no? tampoco se está moviendo está parado y mirando qué hacer se supone que está moviendo pero es que no sé si se puede mover en el caso de que quiera moverse Normi este tipo necesita una logística diferente una puerta más grande evidentemente como decía Carlos por otro lado si esta persona supongamos que consigue salir de este espacio y se quiere tomar un taxi ¿qué necesita para que le lleven todo esto? un colectivo un tráfico un ómnibus un tráfico un colectivo 23 taxis el costo de moverse implica una logística de nuevo diferente ¿a quién está prestando atención? a la cantidad no a la calidad está prestando atención a lo de arriba cuando la base es un desastre también bien ¿cómo ha logrado ponerlos así? es verdad que el tipo tiene una maestría en Tetris en Tetris tiene una maestría en Tetris es cierto también de que si tiene que estar atento a todo lo que va llevando ¿a qué cosas no le puede prestar atención? al camino por donde va el camino el entorno que tiene ¿qué le puede pasar? hasta la más mínima hormiga lo hace caer todo ¿cómo José? hasta la más mínima hormiga que se le cruce se le hace caer todo sí señor sí señor hasta el mínimo tropezón podría tirarle todo no puede estar atento al contexto puede llevarse alguien puesto puede generar más problemas que soluciones sin embargo muchas veces díganme del 1 al 10 del 1 al 10 con manitos en la pantalla ¿en cuánto se parece esto muchas veces a nuestra agenda de planificación de una semana? ahí tengo bien 8 5 50 50 7 fíjense que venimos de un modelo de un modelo que gestiona gestiona desde el estar saturado quiero decir si no nos mostramos con 77 tareas pareciera que no estamos siendo eficientes es un modelo falaz engañoso donde nosotros lo que queremos ver es a una persona que está al palo a mil con mil cosas a la vez porque si no está al palo a mil cosas a la vez pareciera que no está entregando lo mejor de sí no está entregando su misa extra y en realidad lo que estamos haciendo es que estamos quemando a la gente y nos estamos quemando a nosotros mismos primer condición que no funciona dentro de la mirada girista lo que funciona un poco más es la segunda imagen que recién aparecía que ahí la ven me imagino ¿y qué podemos decir de este viajero? lo justo en el momento necesario bien bien llegó alto planificó planificó su viaje planificó su viaje uno podría caer en la tentación de decir bueno pero el que está a la izquierda lleva todo aquello que le podría llegar a hacer falta incluso no haciéndole pero va preparado y el otro tal vez necesite algo que no llevó sin embargo si hizo una buena planificación en esa mochila debería tener lo que necesita para el viaje los días que esté de viaje tiene la mirada puesta donde quiere llegar y no lo que lleva me encantó una visión más amplia visión más amplia no está obstruida ¿qué más? ¿qué podríamos decir? tiene menos cosas en la cabeza porque ya para él la mochila es una preocupación menos tiene menos cosas en la cabeza puede dejar de mirar lo que está haciendo para contemplar el contexto para entre comillas porque no siempre es disfrute pero en este caso podríamos decir que está disfrutando del paisaje está inmerso en un proyecto como Octavio perdón te digo que es justamente eso si yo estoy ahí estoy feliz digamos da la sensación de libertad que da sensación de libertad la segunda imagen y la otra es casi de opresión y pregunto ¿podría estar laburando la persona que está a la derecha? no parece porque se está trabajando puede ser el guía puede ser el guía de un grupo sí pero también puede ser un investigador un geólogo o un guía turista que está llevando a la gente a la cima de la montaña y está buscando mejor camino fíjense cómo y esto es una cosa que tiene que ver con cómo está cambiando el mundo de las organizaciones hay una cosa que es real el modelo hoy por hoy tal cual nosotros lo conocemos se cae a pedazos porque lo que está ocurriendo es que en la mayoría de las organizaciones se trazan objetivos anuales que de antemano contemplan que la gente va a estar dando más de lo que acordó dar que las personas van a laburar más tiempo del que acordaron que le van a dedicar más energía de la que corresponde que se van a hacer cosas que tal vez no se importaron desde el comienzo y pero como es nuestra manera de laburar nuestra yo tengo 48 los que tenemos arriba de 40 tenemos más o menos esta cabeza en donde me tengo que mostrar disponible me tengo que mostrar entusiasmado interesado porque si no pareciera que voy en contra de los intereses y corro el riesgo de ser desvinculado eso fomentó de alguna manera esta mirada del negocio el tema es que las generaciones que vienen por debajo nuestro con muchísimo talento con muchísimas ganas de laburar pero con otras formas de pensar el trabajo con otras formas de entender el placer realmente no se sienten convocadas por este modelo de negocio no se sienten interesadas por este modelo de trabajo entonces empiezan a migrar a formatos diferentes que ya empiezan a aparecer muy claramente no estamos ya en un ideal de modelo sino que hay organizaciones que ya están trabajando bajo otro formato lo que nos importa en todo caso en esta conversación es que cuando hablamos de agilismo agilismo no tiene que ver con concretamente la velocidad sino con la liviandad con poder movernos con aquello que es necesario para resolver en el momento que estemos resolviendo y esa es la esencialidad de la daily la reunión diaria que se hace de 10 minutos en algún momento del día lo que tiene como es que es preguntar tres cosas ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué necesitas? para hoy no de acá tres meses entonces constantemente estás fomentando esta idea de foco en lo que estoy haciendo ahora basado en esas tres preguntas ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué necesitas? y lo que hace en todo caso el responsable de este equipo que puede ser un Scrum Master puede ser un coordinador lo que hace es facilitar los recursos para que el equipo lleve adelante lo que se propone llevar adelante en el día de hoy facilita y esto tiene que ver con hacer el camino fácil una de las herramientas que utilizamos nosotros tenemos las dailies pero con las preguntas ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? y si estás con algún impedimento es básicamente lo mismo Octavio ¿qué resultado les dan? es buenísima es buenísima y bueno nosotros tenemos 15-20 minutos de reunión formal pero armamos 15 minutos antes donde podemos hablar de temas de joda 15 minutos nos tomamos para hablar de joda y eso nos pasa de la vida claro ¿cómo andamos? tiene miedo Carlos pero no personal espacio para la broma no, no aclararle que no es joda solamente se entendió no te preocupes si se ha entendido era un espacio muy importante que teníamos antes cuando teníamos la presencialidad de la buena onda que hay en el grupo y bueno le damos esos 15 minutos de rienda suelta a cagarnos la risa literal está perfecto está perfecto y estoy totalmente de acuerdo dentro de lo que es la metodología del trabajo virtual de la facilitación de equipos virtuales es lo que comúnmente se llama el café de pasillo sí la reunión arranca a las dos dos menos diez nos juntamos para charlar de la vida cómo están los chicos el perro cómo vení qué pasó resolviste tranquilón hablamos de cualquier cosa nos reímos y esos diez minutos son para sociabilizar para generar esa especie de amalgama social que de alguna manera viene de los orígenes del ser humano donde el ser humano se ponía o se juntaba alrededor del fuego y desde ahí conversaba de alguna manera lo que se busca con el agilismo es volver a la fogata justamente es volver al espacio reducido de trabajo un equipo ágil no tiene más de diez o doce integrantes como mucho como mucho el número ideal para un equipo ágil ronda entre los cinco y los ocho que son las personas que llevan adelante una tarea determinada entonces eso de por sí demanda esta conversación más cara a cara más horizontal más dinámica en el sentido de rápidamente chequear chequear cómo estás qué venís haciendo qué vas a hacer qué necesitas rápidamente en diez minutos no tiene más de diez minutos de esta reunión y automáticamente pasamos a la acción cómo pasamos a la acción con una planificación previa en la que determinamos cuál es el backlog de tareas o la lista el ranking de tareas y es justamente eso un ranking una de las peores consecuencias a las que nos lleva este nivel de abrumamiento con el laburamos afanados por entregar valor constantemente es la incapacidad de priorizar nos cuesta muchas veces poder poner en orden de prioridades qué hago primero qué hago después porque nos llegan pedidos de urgencia de todos lados con los que nunca nos juntamos a conversar claramente y decir che para negritos decime una cosa esto para cuándo lo necesitas de verdad para mañana entonces te lo doy mañana no hoy a esto cómo te picas si te lo entrego de acá a tres cuatro días no nos sentamos a alinear patitos y consensuar cuáles son tus cuellos de botella cuáles son los míos y a partir de ahí generar verdaderas conversaciones de colaboración seguimos laburando en islas cada cual cuidando su propia quinta y generando disparando emergencias poniéndonos a todos en esta situación de bomberos en realidad muchos decimos laburamos como bomberos y es una falacia porque no hay nada más planificado que la emergentología el bombero sabe exactamente cuando suena la alarma qué es lo primero que va a hacer tiene las prioridades marcadas desde el cero vieron que hace poco fueron las olimpiadas y hubo una frase de una piba cordobesa que competía que me encantó y ella decía en momentos de presión lo único que sale es lo que se automatizó en el entrenamiento y me parecía de una profundidad espectacular porque digo qué loco realmente hay que sentarse a planificar a trabajar con el equipo sobre cómo vamos a trabajar en los momentos de presión ese nivel de acuerdo prehecho preestablecido es el que nos va a determinar de antemano cuál va a ser nuestro techo de máxima performance si no tenemos esos preacuerdos hechos al momento de presión el cerebro tiende a ir a sus comportamientos más básicos entonces se anulan algunas funciones no tengo mucha capacidad de análisis voy a lo automatizado lo aprendido y muchas veces lo aprendido es justamente o lo automatizado es justamente aquello que queremos cambiar entonces fíjense cómo podemos llegar a caer en nuestras propias autotrampas por no dedicarle tiempo a esta conversación de planificación de alineación de patitos de poder horizontalizar y viéndonos no como contrapuestos sino como complementarios de qué manera podemos coordinar mejor los esfuerzos ¿soy claro con la idea gente? sí perfecto vamos para adelante entonces ¿cuál es la kriptonita del agilismo? verán que estoy medio ochentoso con las referencias te delato a la edad me delato a la edad totalmente y la ñoñez la ñoñez fanático de cualquier futuro nosotros los menos de 40 no entendemos muy bien somos todos jóvenes somos todos jóvenes esto era un cómic ¿cuál es la kriptonita del agilismo? ¿cuál es que puede ser lo peor que yo le puedo querer meter al agilismo? el agilismo yo creo que la clave es la comunicación para mí la clave es la comunicación yo creo Marisa respondiendo a esta pregunta ¿qué puede ser lo peor que yo le puedo querer meter al agilismo? ¿cuál sería la kriptonita? el peor veneno muy bien va por ahí porque tiene que ver con lo siguiente el perfeccionismo el agilismo se basa en la filosofía de que nos conviene en un proceso de aprendizaje equivocarnos rápido y barato con lo cual no salimos con lo perfecto no tenemos tiempo de armar la respuesta perfecta tenemos que armar la respuesta que más aplique en este momento y que nos permita ir iterando haciendo pruebas con el cliente con aquella persona a la que le damos solución para que podamos ir probando testeando soluciones que en el camino se vayan armando como la ideal pero al cambiar tan rápido el contexto no nos podemos atar al perfeccionismo por diferentes cosas una muchas veces el contexto está enrarecido no tenemos toda la información dos puede cambiar mañana así que lo que yo pensé para perfeccionarlo en una semana tal vez en una semana quedó obsoleto por otro lado la necesidad es ahora no en una semana entonces tenemos que buscar de qué manera yo entrego lo que se llama el mínimo producto viable de qué manera yo entrego una mínima solución ahora que permita ir aportando valor en esto que mi cliente interno o externo me está pidiendo con lo cual tengo que validar también muy bien con estas partes implicadas este criterio de entrega de solución donde me hace falta que trabajemos juntos porque si debía entregar algo chiquito para que lo pruebe me hace falta que lo más rápido posible me dé feedback no me sirve que una persona me pida una propuesta y cuando yo se la envío me dice ok lo veo y en 10 días te respondo en 10 días enero me cambió todo me cambió la inflación me cambió el dólar el presupuesto que también no es válido entonces tenemos que validar valga la redundancia este alineamiento de cómo trabajamos con todas las partes con las que agregamos valor internas y externas mientras más alineamiento mejor y otra cosa que es importante pequeño paréntesis en cualquier organización que no esté implementando metodologías ágiles o un mindset ágil de trabajo sepan de que esto es gradual lo ideal es identificar pequeños proyectos de laburo donde vayamos haciendo esta prueba piloto de trabajo implementando una metodología implementando un marco y viendo cómo nuestra cultura se adapta a diferentes formas de resolver de a poquito vamos a implementar esto hasta que vamos escalonando allá las diferentes partes de la organización aplica en todos los casos mi opinión es que no siempre no siempre hay que ser muy cuidadoso hay situaciones donde nada por procesos y por formas de trabajar el agilismo no es la mejor manera de laburar no hace falta no es la manera en la que uno puede optimizar el resultado hay que identificar sabiamente en dónde sí en dónde no y en los que encuentro que sí en qué grado voy generando ese cambio con qué pequeño proyecto para equivocarnos rápido y barato implementar algún formato de trabajo ágil y que sea que equivocarse que sea rápido y barato y acá aparece un concepto clave y es el todavía el todavía tiene que ver con la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento es una propuesta de Carol Dweck lo pueden googlear lo que ella propone es que el ser humano viene seteado por nuestra cultura en nuestro proceso de volvernos funcionales a entregar resultados pero no a caminar o disfrutar del proceso todos fuimos educados para dar la respuesta correcta pero no para hacer el proceso de investigación de la propuesta o la respuesta correcta entonces lo que valoramos con verde o con rojo es el resultado final te pongo un 10 te pongo un 8 te pongo un 5 cuando estamos en situación de aprendizaje o en situación de adaptación lo que tenemos que aplaudir tenemos que vitorear y alentar es el animarse a caminar el proceso o sea de por sí el proceso más que el resultado porque en el proceso lo que aparece es la voluntad y aparece la voluntad con algunos temores entonces aparece a veces mal compromiso cuando las cosas me van saliendo más o menos y cuando las cosas no me salen también el compromiso decae tengo que aplaudir las ganas tengo que aplaudir el esfuerzo para que se mantenga la intención de experimentar y de aprender cosas nuevas si voy a esperar solamente el resultado para levantar el pulgar vamos a tener una población muy pequeña que se anime a hacer cosas diferentes muy pequeña porque la mayoría necesitamos de la aprobación más rápido no tenemos tanto coraje no tenemos tanta valentía y necesitamos esta especie de caricia al alma de alimento al ego de que vamos avanzando bien te felicito no salió todavía como esperamos pero todavía es clave no está tal cual esperamos todavía no me sale tan bien como yo quiero todavía todavía es un manto de piedad que culturalmente ayuda al desarrollo ¿soy claro con lo que digo? sí bien hasta acá ¿cómo vamos gente? ya pasó casi una hora de todo esto perfecto seguimos entonces les quiero contar tres principios que tienen que ver con la metodología Scrum que para mí son principios que al momento de querer generar un mindset ágil de trabajo son las tres cosas claves que hay que empezar a laburar para poder después instalar una metodología o un marco concreto ágil de laburo para mí esto es fundamental para sensibilizar para generar hábitos para generar formas de trabajo que nos permitan después realmente implementar la estrategia ágil hay una máxima que dice que toda estrategia es comida por la cultura en el desayuno apenas comienza la mañana podemos tener la mejor idea podemos tener la mejor herramienta de gestión del desempeño la mejor herramienta de seguimiento y control pero si no tenemos cultura que dé soporte a eso se cae en la mañana y aparecen todos los cinismos posibles y todos los sistemas paralelos posibles entonces dicho esto primero que tenemos que tener en cuenta es que todo ocurre en un marco de trabajo es decir todo tiene un marco de referencia que podemos vincularlo a un espacio X de trabajo en donde se compone tanto el espacio físico como el espacio energético de la persona quiero decir en qué momentos la persona puede laburar y a la vez en un espacio concreto de objetivos de tareas que componen este marco de trabajo este marco de trabajo además en el 99,9% de los casos está interceptado o está solapado con otros marcos es decir hace contacto con otras áreas con las cuales yo o en trazabilidad agrego o recibo valor siempre tenemos que tener claro de que esto ocurre dentro de un marco en contacto con otros marcos el primer principio que se pone en juego para empezar a fomentar el agilismo tiene que ver con la transparencia la transparencia es la accesibilidad a la información cuando hay accesibilidad a la información es decir cuando la información de lo que yo hago cómo estoy haciendo en dónde tengo demoras en dónde ya tengo las cosas listas está accesible para las diferentes partes con las que yo agrego valor ahí aparece la segunda clave que tiene que ver con la posibilidad de generar inspección inspección es la denominación técnica pero que no se confunda con la mirada del control no se trata de controlar yo no voy a controlar cómo el otro hace la inspección acá lo que nos facilita es saber en dónde estamos parados en este camino que nos propusimos de agregado de construcción de valor cuando yo puedo saber exactamente en dónde estás vos con lo que estás haciendo y yo necesito o dónde estoy yo con lo que estoy haciendo y vos necesitas ahí aparece entonces la verdadera posibilidad de adaptación y este círculo se completa en esta reto alimentación entonces las tres patas que tenemos que elaborar primero tiene que ver con la transparencia después tiene que ver cómo facilitar la inspección o sea que las partes puedan venir a preguntarnos abiertamente che cómo venís con esto que acordamos qué te hace falta tenés demoras ya está listo esta inspección nos permite entonces generar a todos los afectados la capacidad de la posibilidad de adaptarse y si nos podemos ir generando entonces sinérgicamente inspección y adaptación a través de la buena transparencia empezamos a movernos en un marco ágil diferente con lo cual hay varias cosas que romper para que esto funcione primero y principal hasta acá esto queda claro lo que digo resulta coherente gente alguna pregunta franco te veo muy serio quiero saber qué pensás hasta ahora no lo que por ahí me surge que vos estabas explicando es este el tamaño cuando vos decís marco de trabajo que estaba que está en la parte superior izquierda y el de abajo tienen diferentes tamaños sí solo por una cuestión de layout de la pantalla es solo para graficar de que los espacios se solapan no porque uno sea más grande que el otro necesariamente yo puedo trabajar por ejemplo pero tienen que ver con diferentes logística son diferentes marcos de trabajo donde ocurren determinadas competencias que son pertenecientes a cada área pero que en sí mismas en algún punto se contactan esto rompe con el trabajo en islas rompe con el trabajo en silos yo tengo que saber de qué manera le afecta al otro mi cumplimiento o no de determinados puntos de acuerdo o de agregado de valor de determinados entregables tengo que saber cómo me afectan a mí o tengo que hacer saber al otro cómo me afecta a mí cuando el otro cumple o no cumple en tiempo y en forma o con los estándares esperados con lo que yo necesito para poder construir mi parte del valor cuando esto está transparentado y a la vez cada cual tiene la posibilidad de chequear en qué nivel de avance va cada uno ahí podemos ajustar tiempos ahí tenemos incluso tiempo de anticiparnos che veo que no llega ¿sabés qué? en vez de esperar una semana hoy lo llamo el cliente externo que está esperando esto para proponerle algún acuerdo de cómo me puede esperar o cómo podemos hacer con esto que venimos con delay o al contrario che estamos cerrando antes nos hace falta ya hablar con logística para que vayamos viendo cómo vamos a hacer para sacar X cantidad de mercadería o lo que sea para que esto llegue al cliente final ¿soy claro con la idea? sí esa parte al final estaba claro por ahí no capté exactamente a qué se referían los dos marcos de trabajo con diferentes tamaños pero ahora ya quedó más claro bien bien la otra parte la otra parte de alineación y de verificación y posterior adaptación si lo había interpretado como vos lo estabas explicando al pelo al pelo y yo quiero resaltar una cosa que es fundamental el espíritu con el que se transparenta muchas veces nos hace sentir nos hace caer en un modelo preexistente que tiene que ver con el buchoneo con el che si yo digo dónde estoy me van a poder sacar la ficha de cómo hago cómo no hago o por ahí voy a quedar expuesto en alguna situación es una de las cosas que hay que romper en cualquier organización para que realmente el agilismo pueda hacer sentido si no vamos a jugar a que somos ágiles pero encubiertamente seguiremos jugando en silos mostrando solo aquello que me deja bien parado y no aceptando con vulnerabilidad aquellas cosas en las que no estoy resolviendo bien el ex presidente del grupo Lego cuyo nombre para mí es impronunciable es un nombre creo que es holandés el apellido impronunciable para mí él siempre decía de que en su organización no se castiga a la gente por fallar pero sí se puede llegar a castigar a una persona por no ayudar a tiempo o por no pedir ayuda a tiempo si yo veo que alguien necesita ayuda tengo que dársela y si yo me estoy sintiendo en situación de ayuda tengo que pedirla a tiempo porque eso es lo que realmente puede generar un grandísimo impacto en los resultados entonces no importa fallar lo que importa es pedir ayuda a tiempo o dar ayuda a tiempo eso cambia radicalmente cómo se mira el laburo y cómo se mira la compaginación entre áreas entonces digo de nuevo implica romper el laburo en islas implica romper la sensación de que cada cual tiene que cuidar su quinta porque si no rompemos eso de antemano vamos a vivir en la falacia del agilismo y no va a funcionar y lo peor que nos puede pasar es tratar de implementar una herramienta cuando no hay cultura para eso porque automáticamente lo que queda en la memoria es que esto no sirve acá las cosas se hacen de otra manera esto no aplica y tiene que ver no con la herramienta sino con la cultura por eso es fundamental el laburo con la gente con quienes vamos a laburar cuando yo decía de que tenemos que elegir un proyecto y un equipo para que vaya implementando de a poco un marco o una metodología ágil implica seleccionar aquellas personas que tengan de por sí estas capacidades estas cualidades poder laburar con transparencia poder pedir o dar ayuda poder inspeccionar sin sentirse cuestionados o sea que alguien venga a mirar cómo laburo sin sentirme amenazado y por otro lado poder generar adaptación rápida yo los elegiría por los valores que tengan los mismos valores porque a la persona los valores no les podés hacer cambiar y hay personas que ya digamos los malos hábitos son difíciles de erradicarlos por más coaching que le des entonces hay que elegirla bien a la persona que tenga valores entonces va a interpretar bien el agilismo todo eso y si no no se va a sentir amenazado o acostumbrado a cizanear bueno hacer este tener malos malas conductas o malos hábitos yo creo que que es clave ahí porque cambiar a una persona si no no va a cambiar solamente que cambie ella porque el contexto la obligue pero así digamos hablando de una mala persona que esté saboteando o que se sienta amenazada porque en su condición humana ya es así entonces lo lo transmite en su grupo de trabajo que elegir bien a la persona y esto que mostraré esa colación Marisa de alguna manera pone en evidencia el tamaño de la transformación que implica porque en algún punto tendremos que pensar desde selección de personal desde selección y reclutamiento el a qué personas y por qué las vamos a contratar no solamente porque tengo un conocimiento técnico sino porque tenga alguna habilidad social que le permita encajar en este formato de trabajo entonces quiero decir con esto el cambio es grande es gradual no es imposible y en esto de la gradualidad del cambio también es importante saber que tal vez dentro de una misma organización pueden haber áreas o gerencias que funcionen con un marco más en este el mercado valga la redundancia en el formato ágil y otras partes de la empresa en que no se trabaje de esta manera y también implica esto no saber elegir en dónde sí en dónde no y cómo quiero preguntarles antes de hacernos laburar cómo vienen hasta acá de energía llevamos una hora diez vamos bien aquí ahora sirven el café el café lo sirven al menos en mi casa en cinco minutos les propongo lo siguiente son dieciocho nueve minutos les alcanzan diez minutos de relax para aflojar la cabeza elongar un poco prepararse un café mate baño lo que haga falta sí perfecto y diecinueve nos vemos acá entonces sí dale dale volvemos por el mismo link sí es más no hace falta que te descolegues podés apagar cámara y micrófono y listo no te vayas de la reunión pone mute y apaga la cámara nada más ok vamos hasta acá en el sentido de venimos trabajando o venimos abarcando temáticas que son interesantes les parece que esto es conveniente cómo lo ven interesante gracias Marisa muy lindo muchas gracias Adriana sí sin duda es interesante también gracias Franco Franco no sé por qué te veo tanta cara conocida posiblemente nos hemos cruzado en algún lugar yo tengo una memoria de pato tremenda y no me acuerdo pero te veo cara de haber compartido algún momento así presencial no sé che probablemente pero no recuerdo dejémoslo ahí entonces tenemos un manto de silencio por las dudas yo veo caras conocidas aquí en algunas de las cámaras en lo que el turco alguno me manda un mensaje te niego alguno me manda un mensaje te niego pero ¿cómo anda turco? bien Diego perdón mi favorita yo soy el turco yo soy el turco no sé si se nota por mí no se notaba parece que la favorita se fue la favorita hizo abandono alta traición alta traición ¿qué te parece después de haber dejado la vara tan alta sin lugar a otros no cuando has dicho así yo ya me iba me quería ir ¿qué te parece? me la jugué me la jugué muy mal nuestra amiga Normita todo que se ha pintado todo por la ocasión y no le han dicho nada ¡apa! te va a matar la normita turco después siempre pintada dijo nunca impintada es verdad Norma nunca estuvo impintada no me viste no me viste no me viste impintada por supuesto ¿sabes qué pasa? que yo siempre me veo la cara así como soy morocha y tengo los tonos amarillos entonces cuando me veo en el espejo me veo así como súper alicaída con ojera cansada me levanto en la mañana cansada me veo en el espejo y me siento más cansada entonces yo digo no brocha chucu 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 no te preguntamos cómo llega la noche a media tarde tengo que volver con la brocha y pintarme de nuevo porque si no 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 pura actitud y maquillaje me gustó actitud y maquillaje te lo voy a robar te lo voy a robar para el próximo curso seguimos rápidamente así aprovechamos el tiempo porque ahora como les decía les toca a ustedes ¿verdad? ¿alguien decía algo por ahí? no Marisa tenemos que tener la misma actitud maquillaje y maquillarme nadie me dice nada ¿no? ahora se permite todo no hay problema un mundo diverso e inclusivo así que sí bien gente volvemos a laburar quiero volver a este último slide que estábamos compartiendo donde veíamos un poco esta propuesta ¿no? para entender que el cambio cultural que hace falta generar para que las metodologías o el marco ágil de trabajo se puede ir impregnando o sea ir generando este mindset digital mejor dicho digital no ágil hace falta trabajar en estas tres patas generar procesos que permitan la transparencia generar procesos sanos de inspección y de conocimiento y a la vez facilitar la adaptación es decir generar la actitud de predisposición a la adaptación en aquellos que componen los equipos de trabajo la pregunta clave es la siguiente para que esto comience a funcionar ¿sí? para que comience a funcionar ¿qué hábitos estructuras y actitudes debemos modificar? y acá es donde yo lo voy a hacer laburar a ustedes vamos a ir a trabajar en grupos reducidos pero antes quiero que aprendamos a usar esta función función anotar porque alguno del grupo tendrá que hacerse responsable de volcar las palabras claves que vayan encontrando en los siguientes slides ¿cómo es la función anotar? quiero que todos hagan la prueba agarrando el mouse moviéndolo hacia arriba de la pantalla y van a ver que aparece una leyenda que dice algo así como usted está viendo el contenido compartido de Ramiro cuando ven a la derecha de esa leyenda hay tres puntitos o más opciones hacen clic ahí y la cuarta opción es la opción anotar una vez que ustedes ingresan a la función anotar la función de texto es la que está de izquierda a derecha en tercer lugar lo estoy llegando no 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 tenemos la opción quizá como está configurada la reunión puede estar configurado para que no tenga acceso a anotar Alfred Alberto es probable porque vos estás compartiendo pantalla vos tenés que habilitarle para que los demás puedan hacerlo ah muy bien Houston ayúdame a ver cómo cómo habilita esa función Deja de compartir Y ya Espera que comparta yo ¿Y vos lo habilitás como función? Sí, déjame que vea eso Perfecto, mientras tanto les cuento Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir viendo Desde una mirada un tanto parcial Cuatro patas fundamentales De los equipos de trabajo Y en base a esas cuatro patas fundamentales Guarda a ver si nos enteramos de algo lindo Ligan rápido, a ver si hay algún chat curioso Epa, ¿quién te pasa a buscar 19.30? El apellido, el primero Guarda Ahí está, creo que sí, está ahí, fíjate Bien, bien Te metimos presión, ¿no? A ver ahora Vamos de nuevo con las instrucciones Con el mouse, ¿van para arriba? Debería aparecer una leyenda Que dice, usted está viendo contenido compartido De Ramiro Algo parecido ¿Me encuentran? Sí, pero no deja No deja Ramiro Bueno, listo Olvídense Lo vamos a poner en el chat En el chat sí se puede compartir, ¿no? Sí Vamos a ir al chat entonces Misma lógica Lo que vamos a hacer es trabajar Sobre este formato Vamos a pensar Desde la transparencia ¿Qué hábitos Tenemos que Cambiar O soltar En estas cuatro patas? Como yo decía Son cuatro patas Un tanto parciales Porque las elegí yo En vez de consensuarla con ustedes Pero vamos a pensar Desde el liderazgo Desde el feedback Desde la gestión de las emociones Y desde la gestión de los equipos Para que la transparencia Empiece a ocurrir ¿Qué hábitos Hay que soltar? ¿Qué hábitos Hay que modificar? ¿Soy claro Con la pregunta Con la consigna? ¿Qué hábitos Hay que modificar? Exactamente ¿Qué hay que modificar De hábitos Para que la transparencia Realmente pueda ocurrir? ¿Queda claro? Y ahora ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo los voy a dividir En grupos reducidos Van a estar entre cuatro O cinco personas En una sala Y lo que cada grupo Tiene que encontrar Es una palabra Que resuma un hábito Para cada una De estas cuatro patas Para encontrar esa palabra Para cada una De estas cuatro patas Tienen cinco minutos máximo Cinco minutos máximo Entonces Lo que van a hacer Es decirme Octavio Está silenciado ¿Podría repetir la consigna Por favor? ¿Una palabra que qué? O sea que habría Que devolver cuatro palabras Exactamente Cada grupo Tiene que pensar Respecto a la transparencia ¿Qué cosas tienen que cambiar En cuanto al liderazgo Al feedback A la gestión de las emociones En los equipos Y a esto Tienen que resumir En una palabra Una o dos Tratemos de ser Lo más concretos Posibles Porque va a haber Cuatro equipos Agregando una palabra En función de Lo que tiene que modificarse Para que esto ocurra Para que funcione La transparencia Y lo que van a hacer Es van a determinar Una persona Que escriba Todo junto En el chat Entonces van a poner Por ejemplo Para hacerlo simple Identificable Van a poner La palabra Liderazgo Y dos puntos La palabra Que hay que modificar Feedback Dos puntos Y lo que creen Que hay que modificar ¿Soy claro con idea? Bien Vamos a ver Con qué volvemos Entonces a la conversación Vamos Ahora El grupo reducido Cualquier cosa Ustedes me llaman Desde el grupo Y yo puedo ir a asistirlos Y nada Subsahar a cualquier duda Que pueda haber Quiero saber Si quedaron los grupos Bien armados Sí, perfecto Momento Que ahí estamos Quedaron tres grupos De cuatro Tres de cuatro Cualquier cosa Me llaman Y voy para allá ¿Quieres pausar Albert La grabación? Sí Los responsables Pondrán Sus palabras Donde corresponda ¿Qué es Lo que hay que cambiar Sustituir O mejorar Para que la transparencia Empiece a Ocurrir A funcionar? Ahí está Muy bien Muy bien Ahí va apareciendo Yo le voy a dar Libre curso A mi TOC Y voy a empezar a acomodar Me encanta Me encanta Gente Muy bien Impecable Impecable Antes de continuar Lo que yo voy a hacer Entonces Voy a hacer Un print de pantalla Para que esto Nos quede A modo de Registro Y que esto Después se pueda Distribuir junto Con el material Perfecto Tiene que ser Las cosas que salen ¿No? El liderazgo Lo que tiene que empezar A potenciarse Es la confianza Olvidarse Me imagino Quitar El autoritarismo De nuevo aparece Confianza Y de nuevo Autoritarismo Me encanta O sea Creo que tenemos Bastante mirada común Y bastante síntoma común ¿No? Generar confianza Y evitar el autoritarismo En el feedback Evitar las demoras Los sesgos Al momento de hablar Y los espacios planificados En la gestión De las emociones La negatividad La desconfianza Generar o impulsar El autoconocimiento Y frenar Lo impulsivo Mediar Antes de hablar Mediar Con un poco de calma En los equipos Acá hay algunas cosas Que me gustan mucho La invulnerabilidad Felicitaciones al equipo Que lo puso La desconfianza La desunión Y los roles adecuados Perfecto Perfecto ¿Puedo hacer una pregunta Ramiro? Sí, por supuesto Para el equipo Que puso confianza En un hábito Que hay que sacar Para tener transparencia En liderazgo Por ahí Si pudiesen Ampliar un poquito A qué se referían Buenísimo Yo lo di Por sentado Desde la antítesis Pero muy buena La pregunta Diego En nuestro caso Pusimos confianza Como un hábito No que hay que sacar Sino que fortalecer Que sin confianza El equipo No funcionaría Creo que hemos apuntado Así nosotros A hábitos A fortalecer Bien Perfecto Nornis Muchas gracias Por la relación Vamos a hacer lo siguiente Entonces Vamos a continuar Porque tenemos Tres patas Para mirar Tres patas Para ponernos críticos Sin contar Qué cosas hay que cambiar Potenciar Sustituir Voy a borrar esto Así no nos queda Manchada la pantalla Y vamos al segundo tópico Que es Vamos para adelante Porque no me funciona esto Un momento Les pido un segundito Voy a volver a compartir Que no sé por qué Se me clavó ahí El PPT Ahí está Vamos ahora a inspección Y sobre inspección Fíjense que lo que dice Es estructuras Qué estructuras Hay que Movilizar Adecuar Adaptar Para que la inspección Sea posible Por estructuras Me refiero Por ejemplo A cómo registramos La información Desde el feedback Lo mismo Qué estructuras Hay que modificar Para que el feedback Sea rico Desde la gestión De las emociones Lo mismo Y desde los equipos Lo mismo ¿Soy claro con la consigna Gente? Ahí Disculpa Ahí te pediría Un ejemplo Bueno Por ejemplo En feedback Muchas veces Lo que tenemos Es un sistema De gestión Del desempeño Que nos propone Dos reuniones anuales Alcanza eso Para generar Buen nivel De conocimiento De cómo va avanzando La persona Con la tarea Qué cosas puede corregir Qué está haciendo muy bien Y puede potenciar Preguntarnos al menos Si este sistema O esta estructura Que usamos como soporte Funcione bien O sería adecuado Corregirla Dentro de los equipos Cómo por ejemplo Manejamos La estructura De las reuniones Por ejemplo Dentro del liderazgo Cómo los líderes Utilizan Diferentes tipos De herramientas Para transparentar La información La volcamos Eficientemente En los sistemas De gestión O mantenemos Sistemas paralelos Y dentro De las emociones Ahí está Un poquito más Abstracta la cosa Y es Cómo transparento Yo De qué manera Hago visible El cómo me siento De una manera Que sea ecológica Cuando algo no me gusta Cómo me aseguro De estructurar La conversación Por ejemplo Para que tenga Una llegada Empática Clara Diciendo lo que Tengo que decir Sin lastimar O sin provocar Más daño ¿Soy clara con la idea? Sí Bien Los estoy desafiando Sé que esto tiene Su grado de complejidad Para eso vinieron Para romper un poco Algunas ideas Y pensar de forma diferente Así que van de nuevo Con el mismo grupo A pensar ahora Temas de estructura Una sola palabra Perdón De nuevo Sí Idealmente una sola palabra Si son dos o tres No pasa nada Idealmente una sola Solo por condensar contenido No por hacer que el cerebro Labure un poco más No por hacer que el cerebro Y el proyecto De este que pensabas La vez pasada Que decías Que querías desarrollar Que era Habíamos hablado De conversatorio De liderazgo Sí Exactamente No me salía el nombre Quedó Quedó Para más adelante Atropellado por la agenda La verdad Sí Sí Totalmente No le pude encontrar Espacio Ni espacio En la agenda Ni espacio En la energía La verdad que Gracias a Dios Estoy con muchísimo laburo Muchísimo laburo Muy contento Porque todo virtual Muy pocas Muy pocas cosas No Un solo cliente Que es Fiat Me está pidiendo Que vaya presencialmente A algunas actividades Con todo el protocolo Así que Es lo único Que estoy haciendo Fuera de casa El resto Todo desde acá Así que chocho Y Fiat Ahí en Córdoba Fiat Exactamente Está en Córdoba Fiat Que acá está Todo el grupo Tenemos Fiat Tenemos Iveco Tenemos La parte de agropecuaria Que se me fue el nombre Ahora Y tenemos CNH Es toda parte Del grupo Fiat Y Work Class Que es otra área Otra unidad de negocio Dentro de Fiat La verdad que Vengo laburando Muy bien con ellos Hace unos 4 o 5 años Y bueno Como ellos Nunca dejaron de tener Gente en planta Y querían laburar Con esa gente En concreto Estoy laburando Con gerentes Jefes Supervisores En esto de alinear Y de horizontalizar Algunas conversaciones Definir objetivos La verdad que Es muy lindo Muy lindo laburo Está bueno Sí Estás aprovechando Estás aprovechando Este tiempo De padre También entonces Estás cerca Sí Negro Muchísimo Y te diría Que lo estoy Ahora realmente Tengo la agenda Más complicada Pero Por ejemplo Cuando me piden reuniones Un día que yo decidí Que quiero estar con la gorda No la pongo No la tomo Los días que tengo Tenemos pediatra O tenemos algún estudio No me pongo laburo Disfruto Y doy gracias a Dios Que puedo ir A la cuestión De un mes y medio Más o menos Hemos armado Un webinar Con una psicóloga Que es especialista En el tema de familia Porque surgió Como una inquietud De Soledad Chavane Del GANOR Es el tema De cómo Combinar Familia Con Trabajo Digamos En esta cuestión De que se está Todo junto Incluso en el Y una de las cosas Que Marichu Seitu Se llama Por ahí la conoces Planteaba Que Como cuestión Positiva De la pandemia Los que han sido Padres En esta pandemia Están viviendo Procesos De sus hijos Que no lo hubieran Vivido Si hubiera sido La situación normal Y yo soy uno De esos Chocho Chocho La verdad Que te juro En ese sentido Doy gracias A la pandemia Yo me reinventé Negro Yo tenía 38 vuelos Por año Me la pasaba Más afuera Que adentro En ese sentido Yo estoy feliz Y soy consciente De que la pandemia Me permitió reinventarme Me cambió El estar con mi señora Mucho más tiempo El acompañar En todos los procesos Estar con la gordita Los primeros 20 días Yo fui el único Que le cambiaba Los pañales Imagínate Una tontería Pero para mí Fue mágico Realmente Me permite Verla 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 Todo el tiempo Estoy enamorado Negro Está bueno Está buenísimo Estoy enamorado Profundamente enamorado La verdad Toda situación Tiene sus cosas Positivas Sus cosas negativas Pero esta es una Que hubiera sido Impensable Digamos Y como vos decís Son cosas Que en definitiva No es que van a quedar Igual Pero si va a generar Un cambio Sí Mira Mi intención Es hacerme Lo suficientemente Fuerte En la metodología Virtual En la modalidad Virtual Seguir perfeccionándome Como para que no me pidan Más que labure Presencialmente Como para que no me haga Falta Excepto que tenga que elegir Hace un tiempo atrás Unos meses atrás Me llamaron De Copa Yo trabajo Con Copa Airlines Me llamaron Para ir a México Y le digo Che Me encanta Le voy a ir a México Pero ni en pedo Voy a México ahora Le digo Estás loca vos Y si no se puede No se puede volver a entrar Me llegan a dejar Valado afuera ¿Qué hago? No olvidate Buscate a otro Y dice No Rami Que laburamos con vos Estas cosas En este contexto La verdad Con todo el dolor del mundo Tengo que decirte que no Y al fin y al cabo No lo hicieron Así que Posiblemente Posiblemente Si se abren un poco Las puertas Ahí me inviten de nuevo Así que me iré a México A laburar No me interesa viajar No me interesa más Salir tanto Ya tuve mucho costo físico De tanto viaje Ahí están volviendo Muy bien Gente linda Y altamente productiva Cuéntenme ¿Cómo les fue ahora? ¿Estuvo bien? Nos faltó más tiempo No Más complicado 15 15 minutos más 15 minutos más Si vamos a pedir Te dimos mucho Más complicado Más complicado El concepto Me parece Más complicado El concepto De inspección De estructura De estructura De estructura Sí señor Sí señor A ver La cultura se conforma De dos cosas Una que tiene que ver Con las conversaciones Y otra que tiene que ver Con los artefactos De la cultura Es el donde Se institucionaliza La cultura Y ahí entran Todos los sistemas Todo lo que tiene que ver Con la manera En la que gestionamos Los horarios Los grupos de trabajo Los espacios de trabajo Nuestro layout Una estructura Que condiciona mucho La mirada del liderazgo Es che Tenemos oficinas cerradas O oficinas abiertas Parece una tontería Pero cambia totalmente El concepto Entonces Desde la estructura Pensar en liderazgo También implica pensar Desde donde lidera Cada uno ¿Está accesible? ¿Me levanto y lo veo? ¿Lo puedo llamar En cualquier momento? ¿O tengo que pedir Más o menos una audiencia Y esperar una corroboración De siete pruebas empíricas Que me permitan Tener un acceso Desde ese lugar En town Como tenemos poco tiempo Y nos queda un punto más Que trabajar No me quiero ir Al diablo con esto Lo que hayan podido construir Quiero que lo vuelquen Mediante la función Anotar En esta pantalla Los responsables De tipear O de hacer Copy paste Aprovechen Este es el momento Muy bien Bien Perfecto Perfecto Hace sentido Todo lo que están poniendo Tenemos en cuanto Al liderazgo Disponibilidad De la información O sea que tan accesible Está Visibilidad Indicadores definidos No solamente definidos Claros Y acotados Tenemos el vicio De meter 73 indicadores Para una situación Y a veces confunde Mucho más De lo que aclara Temas de motivación Cómo estructurar Me gusta Cómo le damos Formato a la motivación La motivación Tiene mucho más Que ver Con la emocionalidad Con la que caminamos Las situaciones Que con los premios Que pueda haber detrás ¿Sí? Eso solamente Para ponerlo En tema de conversación Feedback Establecer indicadores Permanente Y uno a uno Me encanta Que sea constante Una construcción De un entendimiento Constante El feedback No puede ser Una conversación Que abre la caja De Pandora Tiene que ser El cierre De una serie De conversaciones Que tuvimos Durante el año Y que no te hacen Más que confirmar Lo que yo ya pensaba De esto O que vos pensabas De mí Gestión de las emociones Generar confianza Breaks Y trabajar De otros temas Me gustó Me gustó Esto está bueno Porque dentro De la estructura De la reunión Incluimos un espacio Solamente para Conversar Conversar otras cosas En cuanto a equipos Visualización Compartida Y seguimiento Excelente gente Excelente laburo ¿Qué voy a hacer Con esto? De nuevo Un print de pantalla Para que ustedes Lo puedan tener Cuando reciban El material Un momentito Que cierro acá Perfecto Ahora lo voy a borrar Así podemos avanzar Con lo que nos queda Por último El último Momento Adaptación Y acá hablamos De actitudes Fíjense Que en un momento Hablamos de hábito El hábito Como una cosa Más individual La actitud Solamente por hacer Una distinción La vamos a abordar Más desde lo grupal ¿Qué actitudes A nivel de grupo Tenemos que modificar Impulsar O cambiar Para que la adaptación Sea posible A través de estas Cuatro patas ¿Queda clara La idea Gente? Dame una diferencia Entre una actitud Y un hábito Por eso decía Solamente fue para hacer Una mención De distinción Entre lo individual Y lo grupal Al hábito Lo puse como gesto Individual A la actitud Lo vamos a mirar Como desde lo grupal Desde el liderazgo En lo grupal ¿Qué tenemos que potenciar? Desde el feedback En lo grupal ¿Qué tenemos que potenciar? En lo grupal En las emociones Y en los equipos Para siempre En este caso Facilitar la adaptación ¿Queda más claro Marisa? ¿Vos dices Que es como un hábito grupal Entonces actitud? Solamente A ver Si lo buscamos En el diccionario Posiblemente Nos genere confusión Digo Solamente para distinguirlo En un caso Lo pensamos Desde lo individual Acá lo pensamos Desde lo grupal Dame un ejemplo Por ejemplo De cualquiera de estas Por favor Disculpa Bien Voy a cambiar el juego ¿Alguien tiene Una mayor claridad De lo que yo quiero proponer? ¿Alguien entiende Lo que yo quiero proponer? Sí Maxi Mira lo que se que sí Con la cabecita Maxi ¿Te animás a dar un ejemplo? Compañerismo Por ejemplo Compañerismo Último cinco minutos De laburo Sepan de que Todo lo que ustedes Están volcando Con mi información Yo me la choreo Y hago un libro Lo siento por ustedes Así que piensen bien Lo que van a poner Y traigan buenas cosas ¿Estamos? Vamos al grupo entonces Albert no sé si seguiste grabando o no No me parece que no Estas portas abiertas Lineamiento cultural ¿Cómo Normi? Perdón Tenemos lo mismo También Mismo talk Bien Gracias Estamos en la misma página A mí me duele el ojo Cuando algo queda O mal escrito O ensimismado Así que Acá tenemos también En gestión de las emociones Para potenciar la adaptación Impulsar Me gusta Impulsar la idea De optimismo Alegría Clima laboral Respeto Empatía Aquí estamos Chico acá Pongo empatía acá Abajo emociones Perfecto Queda más claro Listo Si lo ha chico Ahí estamos Y del otro lado En equipos tenemos Compañerismo Solidaridad Sinceridad Qué desafío Ser sincero En el equipo Sin que nadie Se sienta abrumado Para eso Hay que construir Espacios de Seguridad psicológica Es un concepto De Amy Edmondson Que ella lo que propone Es que las personas Se sientan No amenazadas En el contexto De trabajo Para que puedan dar Su propia versión De las cosas Sin sentirse Susceptibles De ser sancionados Criticados O mal vistos Por dar una opinión Diferente Y por último Tenemos participación Vamos a ponerlo acá Colaboración Compañerismo Perfecto Gente Misma lógica De recién De esto voy a hacer Un print de pantalla Para poder compartir Cero Un momento Muy bien Muy bien Ah perfecto Perfecto Gracias 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 por el talk Flexibilidad Claridad Ahora sí Print de pantalla Como Dios manda Listo Vuelvo ahora A poder borrar Todo esto Vale Y vamos para adelante Rápidamente Gente Antes de irnos Quiero así Fugazmente Contar algunas herramientas Que posiblemente Las conocen Pero no quería dejar De ponerlas Por las dudas Alguien no estuviera Enterado Primero y principal Vamos a hablar Rápidamente de tecnología Ferramentas Que tienen como objetivo Generar empatía Seguramente Ya las usan A todas Meet Zoom Web Skype Las mismas conexiones De Whatsapp Y acá vuelvo a decir Lo fundamental Es que la cámara Esté prendida Cuando nos podemos Mirar a los ojos Cuando vemos Los gestos De las manos Eso potencia En un 97% De la comunicación Entonces En cada reunión Que participen Que sea una condición Cinecuanón Participar Dentro de lo posible Con cámara prendida Es fantástico Cómo se activan Las neuronas espejo Y nos permite Sentir esa conexión Si no fuera posible Generar un altísimo Grado de emoción A través de la pantalla La industria del cine No existiría Entonces No importa No cambia el qué Lo que varía Es el cómo Ahí hay que trabajar Entonces Para generar La empatía A través de la pantalla Y después En temas De gestión de proyectos O de agilización Para ganar visibilidad Cuatro que para mí Funcionan muy bien Acá pongo algunas piolas Trello Send a task Hubspot Y Asana Son cuatro herramientas Que funcionan muy bien En mi caso personal Yo uso Trello Y lo usamos con todo el equipo Y nos permite realmente Coordinar acciones Con mucha visibilidad Y poder hacer seguimiento Cruzado De diferentes cosas No vienen al caso Ahora a desarrollarlas Pero al menos Véanlas O grábenlas Como para hacer En algún momento Curioseen De qué manera Pueden potenciar La visibilidad Con los equipos Y la sensación De seguimiento Desde un lugar Muy piola Y muy Muy cómodo Muy accesible Preguntas Antes de irnos ¿Alguna pregunta? Sobre el clima Tarot El amor Uno nunca sabe ¿No? Ramiro Solo preguntarte Si va a compartir Este documento Después con nosotros Sí señor Por eso hacemos El print de pantalla Por una módica Suma de 500 pesos El documento Va con una foto mía Y otra de la familia Con un poco más de emocionalidad Va a salir a la venta Se lo vamos a mandar Al documento Se lo vamos a mandar Al documento Por mail Junto con la encuesta Que les pedí al comienzo Para que la contesten Ustedes Por favor Ok Perfecto Gracias ¿Alguna pregunta Respecto a esto Gente No? Bien Pregunto yo entonces Quiero saber Cómo la pasaron En estas dos horas Que estuvieron soportándome Bien Super entretenido Bien Entretenido Muy dinámica La presentación Buenísimo No se sintieron las dos horas No se sintieron las dos horas Eso es bueno Eso es bueno Está bueno Sí Está muy bueno Porque Al participar Este Pase que huele el tiempo Me alegra Además Así Los conceptos Se te quedan Está muy bueno Siempre es bueno Repasar herramientas Para Para tenerlo Siempre presente Sí señor Cualquier gestión Sí señor Franco ¿Qué decís? No El mismo comentario Que pasaron muy rápido Las dos horas Fue bastante interesante De hecho Tomé algunas notas Porque me habías puesto La vara alta Dijiste Bueno Vamos a ver Qué decimos al final Te tengo que preguntar No podía dejarlo pasar Era para ponerte nervioso Sabía que iba a estar bueno Muy bien Te felicito Te agradezco Un gusto Gracias a ustedes De verdad Como lo dije al principio Esto no iba a ser Una charla Magistral Ni mucho menos Iba a ser una cuestión De construcción con ustedes De compartir algunas ideas Y después pimponearlas Y sopapearlas Entre todos Así que si ustedes No hubieran participado Si no hubieran charlado Esto no hubiera funcionado Para nada Así que realmente Gracias de mi parte Porque me hacen el laburo Muy fácil Y muy entretenido Albert Te doy la palabra Para que pueda cerrar Nada más que una cuestión Que es importante Que es importante Nosotros desde la fundación Ponemos al servicio De las empresas socias Este tipo de actividades Y muchas veces La gente no participa Porque a veces No sabe de qué se trata O no las valora Entonces creo que es importante Y aprendiendo Así que esas dos cosas Nada más como pedidas Perfecto Muchísimas gracias Un gusto de verdad Gracias por estar Gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muy bueno Saludos Hay que hacer una Hasta luego Ah no Perdón Hasta luego